Amar lo que sois porque sois muy grandes y sois unas personas que sois encantadoras. Y México, como lo hacen los mexicanos, a huevo México es encantador. Y a huevo México es luchón. Porque todos los mexicanos sois a toda madre y sois luchones. Entonces, pues México es igual. México es igual. Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sheila Carrasco, cantante y vocal coach. En esta ocasión, como ya habéis visto la miniatura, vamos a reaccionar a una canción muy, muy, muy especial. Y es que se titula México en la piel. Pero en este caso la vamos a ver en una actuación que hicieron en el Parque Escarage. Sé que la cantan diferentes artistas, entre uno de ellos Luis Miguel, evidentemente. Pero quería verla con algo diferente y quería escucharla con alguien diferente. Es un espectáculo que hacen muchísimos espectáculos diferentes. Y es precioso el Parque Escarage. Así que recomiendo desde aquí que si podéis ir a verlo en algún momento o habéis ido, dejarme en comentarios qué experiencia habéis pasado allí en ese parque. Porque realmente lo reaccioné en mi otro canal, en Mexic Love. Y la verdad es que es precioso ese parque. Y tienen diferentes espectáculos. Y uno de ellos me he encontrado México en la piel. Así que vamos a verlo, ¿de acuerdo? Algo diferente. Recordad seguirme en las redes sociales tanto en Instagram como en Facebook como en la plataforma Morada, ¿de acuerdo? Y tenéis en el primer comentario fijado mi canal de WhatsApp, ya lo sabéis. Y las top últimas reacciones del canal. Que si por favor me ayudáis a ver esas reacciones, estaréis ayudando muchísimo para que el canal continúe en crecimiento y también ser recomendado. ¿De acuerdo? Venga, vamos a empezar con México en la piel. Con el espectáculo en Xcaret. Vamos allá. Bueno, ya lo tenemos aquí preparado. Espero que lo veáis bien. He quitado el croma y todo. No sé qué le pasa, pero... Espero que lo veáis bien, ¿vale? Yo también lo veo como que sale aquí así, ¿no? Pero bueno, espero verlo bien. Creo que será el efecto de las luces y demás, ¿vale? Venga, vamos a verlo. Tengo muchas ganas de verlo, la verdad. Porque esto es un espectáculo brutal. O sea, es un espectáculo brutal. De hecho, no lo he visto, pero sí que es cierto que en el parque Xcaret hacen muchísimos espectáculos que son extraordinarios. Así que nada, vamos a verlos, ¿de acuerdo? Recordad, si os gusta esta clase de reacciones, por favor, regálame un like, que es gratuito, y suscríbete al canal y dale a la campanita y a todas las notificaciones, ¿de acuerdo? Venga, vamos a empezar. Empieza como la canción ya de Luis Miguel. Yo creo que México en la piel es una canción así, que tiene ese ritmo y ya, ¿vale? No es que sea de diferente manera, que lo hagan ellas de diferente manera, o Luis Miguel de diferente manera, no. O sea, es que el tema es así. Ahí ya sale el mariachi allá abajo. Como el buen tequila hecho en arandas No sé quiénes son los que cantan, pero no tienen nada, nada, nada que envidiarles a cualquier cantante que podamos haber escuchado en el canal, ¿eh? No tienen nada que envidiarle, pero para nada. Hola. ¿Cómo se puede sentir algo tan bonito? ¿Cómo se puede sentir algo tan bonito? O sea, yo sé que muchos comentarios, me dejáis muchísimos comentarios de gracias Dios por ser mexicana, gracias Dios por haberme hecho mexicana, gracias Dios por haberme hecho en México. O sea, estáis súper orgullosos de México y es que no es para menos. O sea, no es para menos. Mi corazón se quedó en México desde el minuto uno que lo pisé. O sea, desde el minuto uno que lo pisé ya se quedó en México. Y es algo precioso, ¿no? Lo que se siente. Os habéis dado cuenta también que todos los trajes, todos los trajes que presentan son todos diferentes, ¿no? De Veracruz, de Charro, tal. O sea, son todos diferentes. ¿Están cantando en otro idioma? ¿Están cantando en agua? ¿Qué? ¿What? A ver, a ver, a ver. Espera, espera un segundo, espera un segundo. Perdonad, ¿eh? Son cosas del directo, ¿vale? Algunas palabras han dicho en otro idioma, seguro. O sea, no sé qué palabras han dicho, pero en otro idioma, o sea, en otra lengua lo han dicho. Como un buen sarape de saldillo, como bienvenida en Veracruz, como la emoción de un beso frente a frente. Así se lleva métrico en la piel, como un escurrito de chocolate, o acompañar el humo o un café. Un momento práctico de escuta de aguacate, que no se puede ser una mujer. Un momento práctico de escuta de aguacate, que no se puede ser una mujer. Un momento práctico de escuta de aguacate, que no se puede ser una mujer. No manches. Madre mía. Es que no sé qué decir, o sea, es que no sé qué decir, no sé qué decir. La verdad es que no sé qué decir, porque yo sé que la gente que lleva muchísimo tiempo conmigo en el canal me conoce de sobras, me conoce los sentimientos que tengo por México, me conoce todo lo que siento por México, me conoce perfectamente todo lo que me transmite México y lo sabe. No voy a dar ninguna explicación más. Si lo queréis saber, os metéis en el canal y lo veis, y ya está. Pero es una sensación indescriptible. O sea, la primera vez que yo pisé México, ya mi corazón se quedó en México. O sea, no sé, es algo que ya anhelas en tu vida, anhelas en tu vida estar allí, anhelas en tu vida muchísima gente, anhelas ese calor que te dan los mexicanos, anhelas muchas cosas de allí. Yo creo que es un país que tiene muchísimas, 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 muchísimas cosas buenas, muchísimas, y que tenemos muchísimas, muchísimas cosas en común también, ¿vale? También. Ya no vamos a hablar de lo que sucedió, evidentemente, porque no, pero bueno, o sea, son cosas que hay mucha gente que no le entra en la cabeza, pero bueno, eso no viene a cuento, la verdad. Si os ponéis a estudiar un poquito más de todo lo que nos une, pues entonces ya ahí os quedará más claro, ¿no? De lo que nos une México y España, ¿no? Es algo como que tienes dentro, como que tienes el corazón partido en dos mitades y que una mitad, cuando ya descubres México, es otro mundo, es otra percepción de la vida, es otro sentimiento el que te enorgullece de todo lo que vas descubriendo y de todo lo que tiene de bueno México, ¿no? Que es el 99% de las cosas que puede llegar a ofrecerte México son buenas. O sea, yo no he visto, afortunadamente no he visto nada malo en México, pues los típicos comentarios, ¿no? Que te ponen de gente mala y demás, pero bueno, eso hay en todo el mundo y en todas partes. No sentiros tampoco ofendidos en ese sentido, todo lo contrario, amar lo que sois, porque México lo hacen los mexicanos, Así que amar lo que sois, porque sois muy grandes y sois unas personas que sois encantadoras. Y México, como lo hacen los mexicanos, a huevo México es encantador. Y a huevo México es luchón, porque todos los mexicanos sois a toda madre y sois luchones. Entonces, pues México es igual, México es igual. Así que nada, amores. Creo que no tengo nada más que añadir, perdonarme, porque se me ha soltado el moco, pero es que no lo he podido evitar. O sea, no me esperaba terminar así el vídeo para nada, o sea, para nada. Me apetecía verlo y la verdad es que no sabía que lo iba a terminar así. Así que nada, espero que os haya gustado. Dejarme en comentarios si habéis ido y si habéis visto este espectáculo y qué sentisteis al verlo, ¿no? Porque si desde aquí yo me he sentido así, no me quiero ni imaginar si lo veo en vivo eso. Eso si lo veo en vivo, yo muero. Desde el minuto uno ya estoy con el moco colgando, literal. Estoy con el moco colgando. Yo no sé, pero soy así y ya está. Y mira que soy dura, ¿eh? Para llorar. Mira que soy dura, pero pues hay cosas que me tocan y me llenan y me llegan y ya. Amores, hasta aquí la reacción de hoy. Muchísimas gracias por estar en el canal. Muchísimas gracias por llegar hasta este minuto. Os mando un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Nos vemos muy pronto por México, por Guadalajara y a lo mejor por algunos sitios. Estad atentos al canal, que os tengo que decir alguna cosita importante. Un besazo enorme desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Chao. Chao.